Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las noticias más relevantes del día en un minuto. El vicecoordinador de los diputados federales del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, pidió hacer pública la carta que en vida escribió Juan Gabriel al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Ramírez Marín sostuvo que el divo de Juárez es un orgullo para todos los mexicanos y la carta seguramente se trata de un mensaje de amor para México. Autoridades policíacas de Jalisco informaron que una persona murió y una más resultó lesionada tras registrarse un derrumbe en una mina de oro ubicada en el municipio de Agualulco de Mercado. Luego del cierre temporal, este miércoles se reabrirá al público la Playa del Amor ubicada en Riviera Nayarit, pero con estrictas disposiciones para evitar afectaciones a su ecosistema. Las estancias serán de no más de 30 minutos, con un máximo de 116 personas al día, entre otras restricciones. Un fuerte choque entre un tren y un tráiler se suscitó este martes en Aguascalientes. La pesada unidad intentó ganarle el paso al ferrocarril, pero la locomotora lo embistió dejando el tráiler volcado y el tren descarrilado. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!